Mediante un taller, la Universidad Huracán, desde el CEIN, promueve en la niñez conocimientos sobre detección de violencia sexual. El taller fue facilitado por docentes de la universidad, quienes previamente fueron capacitados en el tema. Venimos trabajando desde hace muchos años. La universidad viene implementando acciones de prevención, de atención y de acompañamiento a la violencia de género, pero también hemos estado trabajando con niños y niñas y con docentes también. Hace unos meses estuvimos en un taller con docentes acerca de la detección temprana del abuso sexual. Entonces, esto que vimos el día de hoy es una de las réplicas en la que los docentes están haciendo dirigidas hacia niños y niñas, que son varios hijos de trabajadores de esta universidad. El espacio sumamente lúdico y participativo fue el escenario de la creatividad y exposición del talento y conocimiento de los pequeños participantes, quienes se mostraron abiertos a la temática y dispuestos a conversar más del tema. En el tema del día de hoy que aprendimos, me gustó demasiado porque estábamos aprendiendo del abuso sexual, que si no hacen algo los demás, pero sí protegernos nosotros o contarles a otras personas, a nuestros amigos, a nuestros padres, a nuestras madres. También porque si algún niño o persona nos hace algo y nos dice, Tomás, te doy un caramelo, te doy un perrito. Nosotros nos decimos, yo quiero ese perro, pero no puedo agarrarlo porque me pueden robar, me pueden llevar a un lado. Así que si pasa algún problema así con alguien, pues no hay que aceptar lo que nos den los demás, o si no nos pueden violar o matar. Bueno, a mí el taller me sirvió de mucho porque estuvimos aprendiendo sobre la estrategia de los abusos, las máscaras de los que ocupan los abusadores. Entonces nosotros tenemos que consultarle a los padres, a los amigos también, a todos aquellos que le tenemos mucha confianza. También los padres pueden notar que su hijo o hija, que es adolescente o niño, es abusado sexualmente por alguien porque tienen síntomas, que son, tienen bajo autoestima, también solo pasan encerrados. También está un ejemplo que si los niños se portaban bien, eran ejemplos en el colegio. También cuando ya después que son abusados sexualmente, ellos recaen y entonces ya tienen conducta muy baja, salen mal en los exámenes, salen mal en las materias. Entonces, cuando tú sufras algo así, tienes derecho a decir un no. En mi opinión, pienso que este tema que vimos hoy es necesario, sobre todo, que sea aprendido en los niños. Desde que están chiquitos, sería bueno que les vayan enseñando y hablando sobre esto, para que cuando estén más grandes, ya sean adolescentes, no tengan ningún problema y puedan saber cómo sobrellevar las cosas. Y en los adolescentes, es bueno saberlo porque tal vez hay personas adolescentes que ya pasaron por esto y tal vez no dijeron nada. Entonces, al saber de este tema y aprender sobre ello, pueden ayudarse a sí mismos y hablar sobre lo que sienten. Este taller es parte de las acciones que se realizan desde el proyecto Descolonización y Despatriarcalización para la Transformación desde la Educación, financiado por SAI y trabajado por la Universidad Huracán desde su Centro de Estudios e Información de la Mujer Multietnica CEIM. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.